Rubén Ibarra, rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, manifestó que no cesarán en la formación integral de los alumnos de la institución, por lo cual respaldará en todo momento al deporte, la ciencia y la cultura. Es parte de la formación integral que va desde el fomentar la convivencia, fomentar la vida sana, el deporte, pero también la organización de los eventos, porque vean que bien organizada está esta actividad, igual que el de la FECA, y también eso lo hacen sobre todo los jóvenes, los estudiantes, en este caso el RUN, una organización de profesores jóvenes que impulsan este evento de manera muy decidida, con la intención precisamente de fomentar además también la convivencia de los animalitos. Sí, muy contentos, mira Ale, que traiga a Thor, un perrito muy fuerte por cierto, pero muy bien educado, no, contentos, contentos, porque sí es una actividad muy importante, muy bonita, que fomenta la convivencia entre los universitarios, los universitarios con sus mascotas y por supuesto que nos permite promover una vida sana entre todos. El rector de la UAS mandó un mensaje de ánimo a los representantes de la institución que compiten actualmente en la Universidad Nacional y en los Juegos Nacionales de la CONADE. Estoy contento por el resultado, de hecho, ahí en el camello estuvimos revisando el tema y estoy muy contento. Estoy convencido de que tanto en preparatoria como ahora con el Nacional del Conde vamos a tener unos resultados para la universidad. De entrada, como se los dije a los jóvenes, tanto de prepa como del Conde, tenemos que ser claros, ya son triunfadores porque están convirtiendo al más alto nivel que hay en nuestro país. Así que bueno, pues hay que seguir impulsando el deporte. Yo creo que son dos elementos que yo destacaría. Uno, la universidad está entre los mejores resultados a nivel nacional en muy poco tiempo en esta administración. Dos, la diversificación del deporte porque no solamente es fútbol, estamos fomentando muchas disciplinas, más de 30 disciplinas, algo que no sucedía nunca en la universidad, incluyendo el tema de los videojuegos. Yo me resistía, tengo que decirlo públicamente, me resistía, pero ahora que veo a los chavos en este tema, no, no hay que resistirse, hay que apoyarlos, hay que apoyar todo lo que los jóvenes tengan como interés porque es parte de su formación integral. Con imágenes de Flavio Silva para TV Guas, Alfredo Jiménez.